Muy buenos días señores y señores, hoy gracias Estefanito Pude volver de Lend ya con la misión hecha Tengo 18 elitras aproximadamente Acá tenemos la Dragon Hell Hat Que bueno, eso comprueba las 18 elitras Porque siempre que hay una elitra hay un barco Si hay un barco, hay una cabeza dragón Entonces eso más o menos me lleva para tener la cuenta de las elitras Bueno, una vez que hicimos eso Agarré unas perlas de Ender Después de notear todo, todo, todo Mi inventario ahora mismo es un desastre O sea, tengo un poco de todo Es un desastre, completo desastre Pero bueno Después de hacer eso, fui a agarrar las cosas de MTZ Y después ya llegué acá Que esta es la base, en teoría Como pueden ver allá Tenemos una granja de XP Por allá tenemos el Training Hall Por allá, ese es el lugar donde Están guardados un caballo Y esa es la casa de Super Que creo que no puede jugar más Porque se le acabó el Nintendo Switch o algo así Bueno, algo así Así que nada, eso Está muy bonito todo Y por acá abajo está la casa de MTZ Entonces dije, bueno ¿Qué tengo que hacer yo? Está todo muy aplanadito Está todo muy lindo Como lo pusieron Estoy muy contento de las reformas Y cómo está quedando nuestra base Bueno, todo muy bonito Pero qué pasa Trading Hall Casa de MTZ Casa de Super Casita de Caballo Y yo No tengo casa No tengo casa Porque recién acabo de venir de Lend Y no tengo casa Entonces Que lo que tengo que hacer En este episodio Sería, bueno Primero darle las gracias a Estefanito Porque gracias a Estefanito Me había muerto en el Lend Pero me hizo un rollback Así que muchísimas gracias Estefanito Gracias a ese rollback Pude volver de Lend Más fuerte que nunca Así que nada, eso Muchísimas gracias Por otro lado Tengo que saber Dónde puedo hacer la casa ¿No? Cuál va a ser nuestro territorio Dónde puedo hacer la casa Y bueno El otro día Estaba por acá más o menos Y no pude ver nada Porque estaba lloviendo Y no sabía nada Pero Me está gustando Me gusta Esa parte de allá Mira Estoy mirando ese árbol Que está por allá En esa montaña Con mucho cariño Así que vamos a ir a explorar Que todavía no fui Ah Es como un relieve más Ah No sé si me gusta Tanto ahora Ok No sé si me gusta Tanto ahora Ok, ok Claro No sé si me gusta Tanto ahora Porque tiene mucha tierra Esto Tiene mucha tierra Y allá Hay más relieve Mucho relieve Tampoco quiero vivir En una super Hiper mega montaña ¿No? Ok Ok ¿Qué pasaría? Es que Tengo que estar En algún lado llano ¿Viste? Me gustaría tener Una muy linda vista ¿Qué puedo hacer? Podría Tener ahí Estar ahí Y aplanar todo esto Podría aplanar todo esto Todo esto Todo lo que ven acá Esto que está sobresaliendo Lo aplano El problema Es que cuando llegue allá Voy a tener una Como una alta montaña ¿No? A ver Es como que Me va a quedar feo Tipo porque Imaginate Vos Dejas todo esto liso Y te va a quedar Una montaña acá O sea No da O tal vez sí No, no da No da No da Como que te va a quedar Una montaña Y nada que ver Claro, claro Ojo Un portal Ojo 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 Interesante esta zona Me encanta esta zona Mirá, mirá Ah, bueno Eso tiene que ser nuestra casa ¿Qué tiene esto? Yarnes 2 Muy interesante Me gusta, me gusta Y eso da directamente Muy lindo ¿Puede ser acá la casa? ¿Puede ser acá? Tipo Todo esto Todo esto Lo saco ¿Viste? Que quede plano Acá sí puede ser la casa Acá sí Acá sí puede ser la casa Mirá Sí, 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 sí Sí, acá sí Sí, sí Claro Dejo todo esto plano Todo esto plano, plano, plano Y bueno, ya Es que no me gusta estar abajo Porque si vos estás abajo Vas a ver una tremenda montaña de vista Y eso no está bueno Me está lindo tener una tremenda montaña de vista Entonces puedo venir acá Y aplanar todo esto Aplanar, plano, plano Y ya está Ah, bueno Y tengo una aldea cerca Ah, bueno Me encanta Ya está Me encanta Me encantó la zona Ya está Me la adueño Listo Vivo Va a ser mi montaña Buenísimo Me encantó la zona Mirá Mirá qué linda aldea Qué prolija que es No sé si está luteada Creo que no Porque tiene madera Y eso O capaz que sí No sé Pero me encanta Qué buena zona Vivo No, qué linda zona Listo Qué buena zona que me agarre Qué linda zona Ah, bueno Ahora Estefano me dijo De encontrar la plantilla Pero yo me la tomaría Más de relax ¿Viste? Yo lo que quiero ahora Es Tipo Saber Dónde puedo hacer la casa Que bueno Ya lo sé Es acá Además de eso También quisiera saber Quisiera acomodarme O sea Todo este inventario Que tengo Que es un desastre Lo quisiera arreglar No lo quiero tener más así ¿Viste? Lo quisiera arreglar esto Así que nada de eso Bueno Lo único que podemos hacer ahora Es hacer un cartel acá Y voy a poner que esto es Nuestro territorio Así que vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a poner que es nuestro territorio Necesitamos cofres Joder Acá tengo cofres Para poner cosas ¿Viste? Vamos a poner esto así Esto así Perfecto Bien Para más o menos O sea Ya sé que están las cosas ahí Pero después las voy a sacar Vamos a hacer así Porque no me fío O sea Todavía no quiero poner cosas En cofres Ni nada Todavía Todavía no Vamos a hacer eso así Vamos a poner un cartel acá No importa el color Porque Nada Es lo que tenemos Vamos a hacer esto así Cierto Que es esta madera De esa Fallo vivo Ahí está Muy bien Vamos a hacer esto así Esto así Y acá vamos a poner Propiedad de ángel Algo así Vamos a poner acá Acá Propiedad Propiedad de ángel Perfecto Lo que estamos haciendo ahora Sería Saber más o menos Dónde va a estar nuestra casa Que va a estar por acá Imaginen todo esto plano ¿No? En los directos Vamos a estar aplanando Seguramente Pero todavía no Primero lo que quisiera hacer Es ordenar mi inventario Una vez que ordeno mi inventario Ojo Y esa zona No Me gusta más esta La verdad Acá también Propiedad De ángel Listo Y también tengo que anotar Las coordenadas estas En mi celular Porque ahí tengo la La El block de notas Así que Muy lindo eh Muy lindo la verdad Muy lindo Me encantó Me encantó Me encantó Como quedó ¿Qué más les puedo decir? Nada Yo O sea Primero lo quiero aplanar Primero Una vez que ya Sabemos Dónde va a ser nuestra casa Que va a ser acá En esta zona Lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Y va a ser ordenarnos Todo nuestro inventario Todo nuestro inventario Lo vamos a ordenar Y después ya podemos ir A por las plantillas Casi me caigo Podemos ir a por las plantillas Pero primero Hay sí o sí Ordenar nuestro inventario Necesitamos nuestro inventario Necesitamos ordenar nuestro inventario Urgente O sea No podemos ir así Y encima los shulkers Tienen cualquier cosa Mirá Cualquier cosa tiene Y encima tengo cosas Que no son mías Son de otra persona también Porque Salvé el otro día A un amigo Que se murió Porque tenía elitras Iba volando Se le rompieron las elitras Se cayó de muy alto Y murió Y nada Me pidió que la Que le recogiera sus cosas Cuando le recogí sus cosas Ya me fui para la base Y todo eso Así que listo Listo Bueno Muy bien Muy bien Muy bien También necesitaría una cama Una cama Necesitaría No sé si A ver No tengo hierro Tampoco No sé si Hierro Hay acá Sí Bueno Tomo dos Esto es de MTZ En realidad Pero bueno Creo que Me regalaría Dos de hierro O sea Le recuperé sus cosas Le recuperé sus cosas Creo que dos de hierro Me regalaría MTZ Ok Vamos a hacer así Tres de lana Justito Ahí estamos Vamos a hacer así Una cama Una right bed Y nos vamos a dormir Excelente Listo Bueno chicos Esta va a ser nuestra base Tenemos La propiedad Más o menos Donde la vamos a hacer El sol Entra para ahí El sol entra para ahí Dato 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 El sol entra para ahí Y el atardecer Debe ser para allá entonces Listo Hay que tener esos datos Después Esos datos Hay que tenerlos Que el sol No sale ni por allá Ni por allá Sino que por acá Sale Y por acá Se esconde Hay que tener esos datos Después Para cuando queramos Hacer nuestras habitaciones Y todo eso Queremos un panel Que salga Hacia al amanecer O si no Hacia el atardecer Me gusta más El atardecer a mi Así que Dale Ya tenemos nuestra casa Tenemos todas nuestras cosas Ahora Vamos a ver Que nos deparará Voy a ordenar Todas las cosas En directo Voy a estar ordenando Todos los enderches Que Todos los enderches Todas las cosas Otra vez murió Por un sol Mira Bueno Voy a estar ordenando Todo 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 lo que tengo De hecho Acá tengo 25 enderches Se fue al real Tengo 25 enderches Acá voy a poner otro Y mira Mira todas las cosas Que tengo para ordenar Tengo una banda De cosas para ordenar O sea Voy a tener una tarea Muy 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 grande Muy grande Una vez que ya termine De ordenar eso Ya si voy a poder ir a el ladder En el ladder Lo que vamos a hacer Va a ser buscar la plantilla Ahora si Va a ser buscar la plantilla Y nada Eso Cuando tengamos la plantilla Ya está Cuando tengamos la plantilla Básicamente ya está Después me gustaría Poner en el spawn Un enderches Así si me muero Y me voy al spawn Ya está ¿Qué estoy hablando? Nada que ver Mira Si nadie me rompe la cama Puedo dejar la cama acá Y acá un enderches Entonces Para ver que estoy en el nether Ya tengo todas las cosas Pongo las cosas en el netherches Me muero Me tepe acá Y acá ya tengo todo Porque en el nether Le tengo desconfianza Muchas veces Al atravesar el portal Del nether Me muerdo Y eso no me gusta nada Me morí Muchas veces Al atravesar el nether Y eso no me gusta No me gusta morirme Porque perdes todas las cosas Así que nada Ponerle garra Ponerle fuerza Y a por todo Ya tenemos nuestra casa Sabemos Sabemos Donde va a ser nuestra casa Aproximadamente ¿Qué tiene esto? Así Esto Ok Sabemos Donde va a ser nuestra casa Aproximadamente Ahora Después De ordenarnos Vamos a tener que A explorar por la plantilla Y nada Muchísimas gracias por ver Suscribite Comenta Compartir Hacete miembro del canal Y nada Eso También Hay un chico Que tiene un servidor Se llama Mindbook Minepunk Y nada Te lo dejo en la descripción El servidor Por si te querés unir A su servidor Así que nada Nos vemos Chau chau